Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asash. Voy a hacer medicina alternativa japonesa toda Latinoamérica y todas las personas. ¿Habrá disponido todo el mundo? Por favor. Aquí hay clic para suscribir mi canal de YouTube, para compartir mi feliz, compartir mi conocimiento, compartir mi técnica, para hacerte feliz, salud, belleza, envejecimiento, todo juntos. Y si te gustó mis videos, me das dedo gordito, por favor. Y ¿sabes quién? Yo tengo un canal nuevo, se llama Universidad de Medicina Alternativa Japonesa con Takashi. Y este canal yo estoy enseñando exactamente mis técnicas. Si quieres ayudar a otra persona, ayudar a su familia, si usted está haciendo tratamientos, usted es terapeuta, usted es medicina, yo te recomiendo, ¿por qué? Yo quiero compartir mi técnica para hacerte feliz y hacerte bien. Tema de este video es... Doctor, siempre yo hago ejercicio, pero no puedes seguirle en más que tres días. Por ejemplo, dieta, comida, comida, también siempre hay fiestas en fin a semana, en cumpleaños. Es difícil, ¿verdad? Y es para esas personas, yo quiero enseñar estos ejercicios. No damos un minuto, treinta segundos a hacer redondo, otro treinta segundos a hacer redondo, pero todo cuerpo usamos una movilidad de sentadilla y otra movilidad de los brazos. Siempre estoy diciendo, para hacer anti-envejecimiento necesitamos movilidad de homoplato y cadera. Todos los médicos también, yo creo que tú estás escuchado, tienes que caminar, ¿verdad? Tienes que bajar peso, ¿verdad? Tienes que mejorar la circulación, ¿verdad? Eso he incluido todos. Y nada más un minuto, ¿cómo ves? ¿Sí? Aunque tú no tienes tiempo, pero tienes un minuto al día de regalas. Y tú tienes fiesta, pero tú tienes un minuto, ¿sí? Y tú te gusta pastel, te gusta pan de dulce, conchas y otro, de qué, ricuados y lo que sea. Las frutas, dulces, Coca-Cola, lo que sea. Pero tú tienes un minuto, ¿verdad? Es muy simple, muy fácil y muy buen efecto. Incluye todo, movimos todo cuerpo para subir el metabolismo, mejorar la circulación y hacer anti-envejecimiento. ¿Cómo ves? ¿Suena bien, verdad? Entonces, ahorita te voy a explicar y hacemos ejercicios. Ok, empezamos el ejercicio. En este ejercicio hay dos movimientos mezclados. Uno, sentaría más fácil de bun-do. Así, 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 así. Atención de cadera, no atención de rodilla, ¿eh? En cadera, 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 así, nada más, ¿ok? Y brazos movimos, así. Pero cuando mover brazos, tratas de ser homoplato. No piensas brazos. Trato de mover homoplato. Otro lado. Y punto es tocar techo, tocar piso. Techo, piso. Techo, piso. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, movilidad es así. Subiendo, bajando, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Ok? Treinta segundos de izquierdo, treinta segundos de derecha. Nada más, ¿sí? Punto es cadera y homoplato. No te olvidas. Entonces, vamos a hacer juntos. Ok, entonces, vamos a hacer treinta segundos. Uy. Izquierda y derecha no importan. Hacemos treinta segundos. Y atención de cadera, homoplato. Cadera, homoplato. Si se puede, cierras ojos. ¿Para qué? Puede hacer atención su cuerpo. Otro cinco segundos. Ok, otro lado. Cielos ojos. Atención de hombro. Cadera. Más grande. Tocar techo. Tocar techo. Como ves, se siente a gusto, columna. ¿Y sentiste? Como está usando todas las articulaciones. Nosotros estamos usando brazos, pero nosotros no focamos homoplato y cadera, aunque estamos caminando. Y eso, aunque mismo movimientos, calorías menos. Por eso, hacemos atención de homoplato y cadera, para que subí efecto, subí. Estás haciendo, pero diferente movilidades. Eso van a subir calorías. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tuviste hasta final. Te voy a enseñar un gran tip. Hacemos este tip. Primero, sentado así. Y movimos así. Diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esto van a estirar hombro, brazos, cadera, espalda, todos. Otra vez, pruebas. Todo ese plano, más que posible. Plano, plano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Con esta, tenga más flexibilidad, puede mover más, puede enfocar más a homoplato y puede enfocar más a cadera. ¿Ok? Yo te dije, nada más una vez al día pruebas. Primero, si te gusta y empieza, se siente mejor, empieza la mañana en la tarde. Si quieres más velocidad, tratas uno, dos, tres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tuviste este video final de final. Siempre yo te aprecio mucho. Siempre yo estoy checando comentarios de ustedes. Yo te aprecio mucho. Yo tengo Facebook también, Instagram también. Siempre yo estoy dando varias informaciones. Es interesante y gran tip para su salud y belleza. Por favor, Facebook, Instagram también. Por favor, seguíme los canales. Por favor. Entonces, muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!